La condena al ex coordinador de Vox que apareció en First Date por agresión homófoba y racista Santiago Contreras fue una persona que se hizo famosa durante poco tiempo por aparecer en First Date y lanzar despectivos homófobos bastante claros reírse de las personas LGTB y hacer comentarios muy en la línea de Vox se viralizó, la gente le criticó bastante y pues bueno, luego Vox decidió ficharle muy en su línea como coordinador en GABA pues bueno, resulta que ha sido condenado por una agresión, por dar una paliza ojo al dato, homófoba y racista a una persona LGTB de ascendencia brasileña entonces bueno, además antes de eso, cantó el cara al sol, hizo el saludo fascista tiene denuncias por agredir a personas, denuncias por escribir pintadas fascistas vamos, que el que parecía un fascista en First Date por las palabras que dijo y el tono y los insultos resultó serlo, ninguna sorpresa en 2017 en First Date apareció un chico, el que veis en pantalla, Santiago Contreras pues fue llamante llamativo de una cita con una chica y empezó con hacer comentarios muy despectivos y en especial insultos hacia personas homosexuales además de también cosas racistas además pues bueno, el hombre pues iba desvelando un poco en qué pensaba pues cosas como, pruebe muchas fiestas en España, ahora quieren prohibir los toros pero el orgullo gay lo dejan ahí a mí la pluma es que no, porque me llevaron en lugar a una vez a una discoteca que había en Barcelona y no me esperaba que hubiera tanto insulto libre no pueden pronunciar la palabra, por si acaso, por clic y España, por los españoles, cada uno en su tierra la actitud fue muy controvertida por suerte la cita de esta le dijo que, que bueno, que estaba muy mal lo que estaba diciendo vale, el público también reaccionó mal ojo que ante las críticas de su cita, este tío se rió vale, se rió, dijo que bueno, que esto no hacía daño a nadie y que además, bueno, que eran bromas bueno, ya sabéis, la gente esta que solo hace bromas de un tema además contra un colectivo minoritario, contra un público perseguido eso sabe siempre que es, que esa persona le da asco es decir, que esa persona os odia es decir, intentar engañarnos con nombre yo los crítico siempre, pero bueno, por casualidad no, te indica porque te caen mal o te gustan por lo que sea vale, y efectivamente, bueno, nada, poco después si no me equivoco, en 2018 2018-2019, no me acuerdo ahora mismo Vox lo hizo coordinador en GABA vale, que dice, el premio lo vio en la tele y dijo, este es de los nuestros vale pues, ¿qué ha pasado? pues mira, ha pasado que ahora mismo ha sido condenado por haber dado una paliza homófobo y racista a una persona así como suena ¿qué pasó? pasó que en 2018 vale, en una fiesta en la avenida Carlos I del Valle Obregat Santiago Contreras y un grupo de amigos suyos pues encontraron con otro grupo se ve que ahí hubo algo vale y este grupo, el que iba a Santiago era mayor, eran más numerosos y empezaron, pues bueno a hacer gritos nacionalistas españoles saludos fascistas a cantar el cara al sol mientras insultaban al otro vale y llegado a un punto él y sus amigos se ve vale, él seguro creo que también sus amigos que estaban insultando había una persona que era LGTB y si no me equivoco de la ascendencia brasileña y empezaron a insultarle vale, como os puede ver pues bueno le insultaron de manera homófoba de manera racista y tal de hecho sufrió lesiones físicas le rompió la camisa etcétera por suerte te digo esto pues ha acabado con una acusación que además ha defendido su racismo vale tras el tema de la víctima y se enfrenta pues bueno a una multa económica o ha sido condenado perdón a una multa económica y una pena de año y medio de prisión vale como tienen antecedentes penales no entrará vale además tiene que existir a un curso de igualdad de trato o discriminación vale es poca cosa para lo que hizo pero además está bien que se castigue y que se sepa qué tipo de gente había en Vox y qué tipo de gente que además Vox y gente afín se van a defender a este señor cuando lo de la televisión vale de hecho cuando los pocos partidos que además hay Vox no estaba casi montado pero tenía la gente por ahí no de ay es que no puedo opinar lo quieran qué tipo de gente hay porque además es que ni siquiera es que diga bueno es que es un fascista auténtico este tío es un fascista auténtico fascista auténtico el sello el sello está denunciado tuvo una denuncia de un padre al que agredió porque se ve que empezó a meterse con su hija o algo así presuntamente 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 y el padre sale a defenderla y se ve que acabaron en bronca no sé si tenían pelea vale y esa es la denuncia que le hicieron luego también le denunciaron por usar sprays de pintura para hacer frases nazis vale para hacer la frase nazi Adolf Hitler tenía razón que es htr vale es un acrónimo que usan también está denunciado por ditos contra la libertad sexual hacerse posar libertad de seguridad medios de fuerza de seguridad estafa vale ojo una buena pieza todo esto ha revelado en los medios diarios metrópolis directa vale que es de los que han informado y tal o sea que que muy grave el tema si yo yo creo que el tipo es un nazi y ya está pero esto a Ana Rosa no le interesa esto a Ana Rosa no si hubiera sido de Bildu de Podemos ahí sí vale es que es increíble y además como podéis ver la foto si bajáis se le sigue viendo bastante de Vox esta captura de pantallas no hace nada vale es que es increíble se le sigue viendo al tío bastante de Vox vale en fin pero bueno no es más rápido decir que tipo de hitos no ha cometido pues casi casi queda más rápido lo que no entiendo como esta gente casualmente acaba muchas veces en Vox es una cosa una cosa increíble vamos en fin pero bueno la verdad es que me sorprende cero decir es que estos casos bueno tenemos varios casos de personas ya sea militantes o de cargos de Vox que o bien están denunciadas por este tipo de delitos por agresiones o por delito de odio por agresión machista o directamente condenadas también incluso por agresiones sexuales es que son delitos es que son casas aislados pero es que este tipo de delitos no los hemos visto en ningún otro partido que yo recuerdo ni siquiera en el PP que dices es que todos se acumulan en el mismo partido que yo de verdad es una cosa que me alucina que me alucina si, si, si pero bueno bastante exagerado